Estoy seguro de que en los últimos años has oído hablar del término la ley de atracción y es algo que se ha puesto muy de moda, se ha popularizado y yo te lo voy a decir ya y lo quiero decir en la introducción del vídeo para que si tú has venido con esa idea en la cabeza quédate a ver el vídeo entero o directamente vete del vídeo porque si tú estás pensando que la ley de atracción es que yo ahora me pongo aquí de pie, cierro los ojos y empiezo a pensar en un Lamborghini que me va a llevar al mes que viene no, el Lamborghini no va a llegar al mes que viene porque las cosas no funcionan así Ahora, ¿la ley de atracción existe? Sí, y yo la llevo utilizando desde que era un niño pequeño y ni siquiera sabía que se llamaba la ley de atracción ¿Qué ocurre? Que cuando yo la utilizaba no sabía el nombre pero sí la estaba utilizando de forma digamos inconsciente y os voy a explicar en este vídeo qué es para mí la ley de atracción, cómo la he utilizado yo en mi propia vida y espero que con este vídeo, tú que lo estás viendo, pueda servirte para ayudarte y que quizás después de ver este vídeo marques un antes y un después en tu vida empezando a utilizar esta ley de atracción en tu propio beneficio, digamos La ley de atracción, ya lo he comentado, no es que tú pienses en un Lamborghini y el Lamborghini de repente viene a ti, no, no funciona así De hecho, os quiero decir una cosa y os quiero compartir una reflexión que yo hice ayer, yo llevo varias semanas pensándolo y ayer fue cuando ya terminé de darme cuenta y de hecho, ahora este vídeo lo estoy grabando en un plano distinto me gustaría que aquí en comentarios me dejaseis vuestra opinión de qué os parece este plano os he dejado ahí en mi cocina y la idea de este vídeo es como si tú oye, vienes un día aquí a mi casa y estamos hablando tranquilamente, ¿no? Al final, lo que yo llegué a la conclusión ayer es yo llevo queriendo independizarme desde que yo tengo 16 años, ¿vale? Yo siempre he sido una persona muy independiente siempre he querido irme de casa muy pronto y terminé yéndome de casa este año, con 22 años bueno, el año pasado, porque estamos en 2024 y yo me fui en 2023 terminé yéndome de casa con 22 años 4 años después de lo que yo pensaba porque yo llevo desde los 16 queriendo irme pero yo en mi cabeza pensé que me iría de casa a los 18 y diréis, Pedro, entonces la ley de atracción no ha funcionado o sea, te has ido de casa 4 años tarde de lo que tú pensabas bueno, para mí la ley de atracción sí que ha funcionado porque considero que tú puedes a veces desear una cosa pero no estar preparado para esa cosa ¿a qué me refiero? yo quería independizarme pero no estaba preparado para independizarme mentalmente, físicamente, mi espíritu, digamos no estaba aún en el nivel de poder pasar a eso entonces, la ley de atracción existe, por supuesto yo la sigo utilizando a día de hoy yo visualizo mi vida de aquí a un año 5 años, 10 años y la visualizo de una determinada manera y voy a intentar que eso se cumpla por supuestísimo, ¿vale? pero también os voy a decir una cosa tenéis que intentar poner las metas así de altas para intentar llegar y si te quedas a mitad de camino bueno, no has llegado a la meta que estaba muy arriba pero has llegado a mitad de camino y eso ya está muy bien ¿por qué? y te voy a poner un ejemplo yo siempre me he ido poniendo metas a lo largo de los años yo recuerdo perfectamente que con 18 años me puse la meta de que yo quería tener 100.000 suscriptores en YouTube y un millón de visitas mensuales ¿para qué? para poder vivir de YouTube yo hice cálculos y digo, bueno, un millón de visitas 1.000 euros al mes ya se puede vivir de YouTube y yo quería vivir de YouTube ¿lo conseguí con 18 años? no lo conseguí años después lo conseguí con 20 tardé dos años más pero esos dos años más que yo tardé aprendí muchísimas lecciones de hecho, yo ahora soy consciente y lo he reflexionado y lo he pensado de que si yo con 18 años hubiese tenido el dinero que gané después con 20 probablemente hubiese tomado muy malas decisiones y esas malas decisiones me hubiesen llevado por otro camino no por el camino en el que estoy ahora entonces, a veces las cosas van a tardar en llegar y sé que da rabia y tú te enfadas y dices ¿pero por qué? no lo entiendo a mí me daba rabia o sea, yo con 18, 19, 20, 21 22 años incluso y yo decía ¿pero por qué no consigo la meta de tener mi propia casa? a día de hoy la tengo y ya está y para mí es una cosa más en mi día a día pero al final las cosas a veces tardan en llegar pero ¿cómo puedes utilizar la ley de atracción si es que las cosas tardan en llegar? bueno, te voy a poner algunos ejemplos para que puedas ver cómo la ley de atracción funciona y cómo se puede utilizar de hecho, tengo aquí algo en mi cartera esto es lo guay de estos vídeos y te voy a enseñar lo que tengo en mi cartera vamos a sacar la cartera ahí ya tenemos carterita de piel como siempre, elegante pero yo llevo algo aquí en la cartera y lo que llevo es esto de aquí esto llegó a mí de casualidad hace creo que dos semanas más o menos vamos a ponerle semana y media y esto es un billete de 10 dólares uno de mis sueños siempre ha sido vivir en Estados Unidos y muchos vais a decir wow, Pedro pero ese es el típico sueño americano no es el típico sueño americano cuando en realidad yo coincido con muchísimas de las cosas que pasan en Estados Unidos y yo tengo raíces de Estados Unidos vais a decir pero Pedro ¿cómo que raíces de Estados Unidos? mi madre es un 50% estadounidense 50% portuguesa mi padre es 100% portugués entonces yo soy un poquitito estadounidense digamos y esto lo digo porque me siento con la necesidad y siempre he tenido el pensamiento de quererme ir a vivir a Estados Unidos y vais a decir ¿y por qué no estás viviendo en Estados Unidos? porque aún no es el momento y me alegro o sea, yo al final estoy viviendo ahora en Suiza ni siquiera estoy en España hay mucha gente que habrá entrado a este vídeo y no sabrá que yo vivo en Suiza estoy viviendo en Suiza mi idea es estar aquí dos años más y después nos vamos para aquí nos vamos para el país del dólar ¿y por qué en dos años? porque siento que necesito dos años más para evolucionar como persona necesito dos años más también para ahorrar invertir y poder llegar a Estados Unidos con dinero yo no quiero llegar a Estados Unidos y tener que volver a empezar de cero yo quiero llegar ya con una base o sea la base que yo he montado aquí en Suiza y llevármelo para Estados Unidos entonces yo llevo siempre en mi cartera este billete de 10 dólares este billete no pienso usarlo en la vida ¿vale? este billete como digo ahora mismo está en mi cartera diariamente va siempre en mi riñonera ya que bueno últimamente llevo bolsillos de estos que son abiertos y no me gusta porque me da miedo que las cosas se me caigan entonces pongo todo en la riñonera pero este billete va siempre conmigo el día en que yo esté viviendo en Estados Unidos este billete va a estar colgado en mi despacho en mi zona del ordenador del PC lo colgaremos lo plastificaré dentro de un cuadro y este billete será una muestra de la ley de atracción y diréis pero Pedro ¿por qué es importante para ti estos 10 dólares? por la manera en la que llegaron a mí estos 10 dólares se los dieron de propina a Erika en su trabajo y Erika me los dio a mí y al final ¿cómo cojones dan 10 dólares de propina en Suiza? en Suiza se utilizan los francos suizos de hecho tengo aquí 10 francos suizos para que podáis ver y podáis comparar son dos billetes completamente distintos y no los dólares en Suiza no se utilizan y tú no puedes pagar con dólares pero fue una persona que le dijo a Erika oye ¿aceptas propina en dólares? y dijo sí ¿por qué no? y entonces le dieron esta propina creo que es una señal y es la ley de atracción que poco a poco va demostrando cosas ahora me vais a decir pero Pedro este es el único ejemplo que nos puedes poner de la ley de atracción no yo pecho que la ley de atracción más que tener objetos más que por ejemplo hay mucha gente que lo hace voy a ponerme un cuadro aquí del coche que me quiero comprar de hecho si vosotros vais a mi móvil que lo tengo ahora ahí cargando no voy a ir a por él yo de fondo de pantalla en mi móvil tengo una Lamborghini un Lamborghini Urus y tengo en el fondo de ordenador de mi PC un Porsche y yo soy consciente de que este tipo de cosas quizás no vayan a traerme directamente ni la Lamborghini ni el Porsche obviamente pero al final lo que hacen es que yo diariamente lo estoy viendo lo estoy viendo lo estoy viendo y poco a poco lo vas atrayendo ¿cómo lo vas atrayendo? porque lo vas viendo posible al final pienso que la ley de atracción es ver las cosas posibles tú me llegas a decir hace no sé un año o incluso un par de meses tú hace tres meses me dices Pedro te vas a comprar un reloj que vale mil euros y ya sé que muchos me vais a decir Pedro pero a ti cuánto te costó a mí el reloj me costó 695 en el mercado de segunda mano está valiendo mil euros o mil dólares os lo voy a enseñar para que lo veáis y al final esto lo quiero decir porque ya es lo que os digo hace unos meses hace un año para mí tener esto en casa tener esta pieza y que en mi día a día utilizase un reloj como este que es un Tissot pues yo lo veía imposible yo esto decía no no o sea ni de broma eso no es viable y diréis hombre y por qué no lo utilizas estás utilizando este bueno esto es un Casio que me he comprado hace nada que es muy baratito es muy sencillo pero es que yo este Casio hace un año no me lo hubiese comprado este Casio me costó a mí 84 euros 86 no sé algo así tú piensa que si tu sueldo base tú estás ganando mil euros y tienes que pagar el alquiler tienes que pagar comida tienes que pagar luz agua pues comprarte un reloj de 100 euros pues te puedes dar un caprichito al mes pero yo me doy muchos caprichitos al mes o sea para mí este reloj ahora mismo no es nada y hace unos años era mucho y os voy a poner un ejemplo yo recuerdo cuando empecé a ganar dinero con YouTube que yo cuando gastaba 10 euros gastaba 20 euros yo decía uff qué miedo o sea yo me acuerdo para gastar 10-20 euros yo tenía que ir a mi cuenta de banco mirar cuánto dinero tenía hacer cálculos ver si me daba para gastar ese dinero luego pasé pues como digo oye me gastaba 30-40 euros bien no pasa nada empecé a gastarme un poquito más empecé a gastarme en este caso 50 y yo ya llegaba a un punto que yo claro cuando estaba que tenía que revisar la cuenta del banco para gastar 50 ya cuando gastaba 10 no lo miraba ya no me pasa o sea yo ahora gasto 100-200-300 euros ni lo miro de hecho os puedo poner ejemplos fáciles ahora mismo estoy grabando este vídeo con un iPad un iPad que le regalé a Erika aunque también lo estoy utilizando yo ahora para grabar bueno pues es un iPad que yo fui y lo compré a la tienda y ya está me costó creo que 350 euros algo así es que ni me acuerdo para que veáis aquí tenemos la Dyson la aspiradora que por cierto tengo que colgar la base ya lo sé pero la tengo puesta aquí esta Dyson vale también lo mismo 300 y algo son cosas que ya ni miro lo veo me gusta me lo compro entonces poco a poco va subiendo el nivel va a llegar un día y yo lo sé que para comprarme este reloj aún me lo pensé un poco digo lo pillo o no lo pillo pero es que ahora ya estoy pensando en el siguiente reloj que me voy a comprar que de hecho es más caro que este porque es un modelo que ese sí vale 1000 euros y sé que el día en que me apetezca me levantaré un día por la mañana y diré me apetece ir a comprarme lo voy y lo compro estaba esperando para ir a comprarme el día de mi cumpleaños pero es que si me apetecía antes me lo compraría antes al final lo que quiero llegar es que para mí la ley de atracción es simplemente ver las cosas posibles imaginarte tú en esa situación y ver que puede pasar pero seamos sinceros estoy seguro de que vosotros habéis imaginado muchas situaciones tú te habrás imaginado conduciendo un Lambo conduciendo un Ferrari pero es muy diferente imaginarlo y el verte en esa situación de verdad tú te ves ahora mismo conduciendo un Ferrari yo te soy sincero ahora mismo no me veo no me siento con la suficiente energía el suficiente poder como para conducir un Ferrari pero sé que ese momento va a llegar cuando mi nivel de energía mi poder por así decir suba y no hablamos de dinero yo aquí no hablo de dinero no hablo de nada hablo de tu persona de como tú te ves esto es lo típico yo al final recuerdo cuando yo era niño yo me intentaba imaginar y yo decía bueno pues cuando sea un adulto iré de compras al centro comercial pero yo no me veía yo me imaginaba y a día de hoy pasa mucho la gente se imagina cosas me imagino conduciendo un Lambo me imagino teniendo una empresa y siendo el manager de esa empresa o me imagino invirtiendo en acciones al final está muy bien imaginarte pero te tienes que ver y tienes que ser realista ¿de verdad te ves conduciendo un Ferrari? ¿un Lambo? ¿de verdad te ves siendo dueño de una gran empresa? al final tienes que verte no imaginarte son cosas distintas sé que ahora mucha gente me estará viendo y me dirá pero Pedro imaginarte y verte en el futuro no es lo mismo no porque imaginarme yo me puedo imaginar teniendo 10 Bugatis un día yo digo me imagino yo con 10 Bugatis madre mía pero siendo realista no funciona así entonces para mí la ley de atracción funciona de la manera en la que tú te tienes que ver y te tienes que ver poco a poco ¿cómo me veo yo de aquí a una semana? ¿cómo me veo yo de aquí a un mes? ¿cómo me veo de aquí a un año? ¿cómo me veo de aquí a cinco años? y tú poco a poco vas a ir poniendo pequeñas metas ¿no? y vas a ir rompiendo esas metas rompiendo, rompiendo lo he dicho antes vale, si tú te pones un objetivo aquí arriba y no consigues llegar y llegas a la mitad hombre, pues está bien porque mucha gente se pone objetivos por aquí y ni siquiera llegan a veces esto es muy fácil ¿vale? yo este año me puse el objetivo de llegar a 200.000 suscriptores un objetivo complicadísimo en las cosas como son en mi canal de animales en Rincón Animal 200.000 suscriptores llevo ahora 140.000 seguramente acabe el año en 160, 170 no habría llegado pero he subido mucho si yo hubiese sido realista y pongo la meta en 150 no le daría tanta caña porque ahora le estoy dando caña para intentar llegar a 200 si yo me pongo 150 llegaría pero llegaría y ya está entonces tienes que ponerte metas altas para que tú le des caña y puedas llegar sobre todo al final tienes que creer en ti mismo y confiar ya está seguir dándole caña confiar nadie confiaba en mí en YouTube tengo un canal con 140.000 subs aquí tenemos 70 y algo mil al final confía en ti mismo y mucha gente no lo va a hacer esa es la realidad pero tú tienes que confiar en ti y ya está lo que los demás te digan da igual tú confía yo sé que ahora mismo si yo enseño mi fondo de pantalla con el Lamborghini Euros mucha gente se va a reír de mí pero esa gente de aquí a unos años no van a tener esa Lambo y yo la voy a tener y la voy a conducir y entonces cambiaré el fondo de pantalla y pondré mi propio coche y yo conduciéndolo que para algo me lo habré comprado así que espero que haya quedado claro el tema de la ley de atracción y creo que es un tema súper interesante es un tema que oye quería tratar en este vídeo espero que os haya parecido interesante si queréis más reflexiones acerca de este tema o acerca de otros temas podéis dejarlo en comentarios yo estaré encantado de reflexionar y hablar de esos temas aquí con vosotros también me gustaría saber vuestra opinión un poquito de este plano un plano más informal la verdad las cosas como son pero espero que os haya gustado os haya entretenido y nos vemos en un próximo vídeo adiós y